Me estaba mirando ahora esto que es la línea frontal, ¿no? Y si os fijáis hay un poquito de miniaturización, que son estos pelitos sueltos de aquí que son como más débiles que los que hay a posteriori. Y bueno, la verdad, siempre me ha aguantado bastante bien la línea frontal, es decir, que siempre he tenido una frente bastante amplia, pero dentro de lo que cabe, que llevo un par de años bastante jodido de la coronilla, que gracias al Sao Palmetto y a tener buenos hábitos ha mejorado la cosa, pero aún así, evidentemente, ya de nacimiento incluso tenía poca densidad en la coronilla, bueno, pues suficiente, que ha tardado bastante en empezarme la miniaturización en la zona frontal, ¿no? Si ya tenía la frente grande, la voy a tener incluso más grande, es lo que hay, ¿no? De esto que lo estaba comentando con un amigo, que es español, por WhatsApp, ya sabes que yo no vivo en España, yo ahora mismo vivo en Europa del Este, anteriormente he vivido en Polonia, ahora mismo estoy viviendo en Letonia, siempre he rondado por países como Georgia, como Azerbaiyán y demás, y a mí hay una cosa que me hace mucha gracia y es que, por ejemplo, en Polonia, o en Letonia, o en Georgia, da igual donde vayáis, el país con mayor porcentaje de calvos del mundo es España. ¿Y por qué digo, he recalcado lo de Polonia y todo eso? Pues os lo voy a explicar, porque yo creo que históricamente los españoles nos creemos que no, que nosotros somos los más guapos y los más bellos y tal, para, bueno, a ver, la belleza es relativa, pero en lo capilar no es así, somos el país con más calvos del mundo, quizás no en cantidad, pero sí en porcentaje, es decir, que igual de cada cinco, dos o tres, se van a quedar muy calvos, muy, muy, muy calvos, no entraditas o algo, no, muy calvos, y es así, y es una jodienda. Por lo que yo me hago un dilema, se lo estaba comentando un amigo, enseñándole la miniaturización que sufro ya en la zona frontal, y lo estaba hablando con un amigo, tío, y es el por qué España tiene tantos calvos en porcentaje, ¿no? Es un tema muy jodido, realmente, de concluir, la calvicie no es una enfermedad, tampoco, ¿no? Bueno, realmente sí, la hidrotestosterona, derivado de la testosterona, quizás no es normal que tanto porcentaje de hombres en España se quede calvo, pero tampoco me atrevería a decir que la calvicie es una enfermedad, más allá de, evidentemente, que es una cosa más en el proceso del envejecimiento que sufre el hombre, ¿no? Pero bueno, posibles causas de por qué España sufre muchísimo más de alopecie que Rusia, por ejemplo, ¿no? Porque yo históricamente siempre he oído, por ahí, que si tú te quedas calvos, ¿por qué no te expones lo suficientemente al sol? Claro, yo digo, en España hay muchísimo más sol que en Rusia, entonces eso lo descartamos. Luego puedo llegar a oír que, no, es que el sol es malo para el pelo, por eso en España la gente pierde más pelo que en Rusia. Claro, pero en Tailandia, que hay muchísimo, muchísimo más sol y unas temperaturas mucho más altas y el sol quema muchísimo más, por así decirlo, que en el de España, tampoco hay el porcentaje de calvos que hay en España. Entonces podríamos ir al siguiente punto, que es, el agua de la ducha en España es mala para el folículo, para el cabello, lo que sea, lo debilita y hace que el folículo muera, ¿no? Claro, pero eso hay estudios ya comprobados que si tú, por ejemplo, te duchas en vez de con el agua de las cañerías, ¿no? Que utiliza la gente en su casa. Si tú te duchas con garrafas de agua, por ejemplo, igualmente te vas a terminar quedando calvo en un gran alto porcentaje si eres español, ¿no? Entonces tampoco es el agua con el que nos duchamos. Entonces, ¿qué es? Y te pones a dar vueltas a todos los posibles puntos, ¿no? Y el único que puede llegar a tener sentido es el de la genética. Hubo un antecesor que yo que sé que se metió, yo que sé qué cojones hizo, o yo que sé si es genéticamente simplemente somos en ese sentido inferiores o peores, pero por alguna razón capilarmente somos mucho más inferiores que, por ejemplo, el resto de los europeos o los asiáticos o los africanos, que normalmente también hay muchos países africanos con altos índices de alopecia, pero ni siquiera son parecidos, mínimamente parecidos a España. De hecho, os voy a contar una curiosidad, y es que sabéis que en Turquía hay muchísima industria del injerto capilar, ¿vale? Pues más de la mitad de los casos reportados de cirugía capilar en Turquía la última década, más de la mitad, y si no me equivoco, es literalmente más del 50% de las cirugías hechas en Turquía la última década, es a pacientes españoles, hasta tal punto que evidentemente jugaron con esa estadística de lo que los españoles es el país con diferencia, con más calvos en porcentaje del mundo, y adoptaron muchísimas clínicas de visitar para ver si eres apto o no y ya mandarte a Turquía. Abrieron muchísimas de estas oficinas o clínicas, o llámalo como quieras, que no operaban como clínicas como tal, sino que tenían a una persona que te daba la luz verde o la luz roja conforme a, eres apto para operarte o no eres apto para operarte, para luego mandarlos a Turquía, y las abrían en España, las abrían en Valencia, en Alicante, en Barcelona, en Madrid, no te operaban ni nada ahí, simplemente te daban el visto verde o el visto rojo conforme a, puedes ir a Turquía, eres apto para la operación o no eres apto para la operación. Fíjate que incluso la industria del injerto capilar y demás se está centrando muchísimo en España, pero ¿queréis saber más? ¿Sabéis cuáles son los países que siguen a España conforme a porcentaje de alopecia? Son todas aquellas colonias, o llamarlo como queráis, colonias o no excolonias o como queráis, que más emigración española existió, por ejemplo, Argentina. En Argentina también hay una muy potente industria del injerto capilar y no es casualidad. ¿Por qué? Porque hay muchísima descendencia española que también sufre del mismo problema, sufre de alopecia. Es uno de los países también con más porcentaje de alopecia del mundo, Argentina. Luego también otro que tal, Colombia, más de lo mismo. Quizás no hubo tanta emigración española a Colombia, pero también hubo mucha emigración española a Colombia. También es uno de los países más especializados en la industria del injerto capilar. Y no es casualidad porque también es uno de los países con mayor porcentaje de alopecia del mundo. ¿Queréis saber otro que también? México. ¿Lo veis verdad? Hay un patrón. Son países que eran colonias españolas y hay muchos descendientes de españoles. Por lo tanto, el resultado del por qué hay tantos calvos en España es simplemente algo genético. No es por el agua, no es por los champús. Sí, claro que hay champús que ayudan más y hay champús que ayudan menos. Yo simplemente buscaría un buen champú, no por el hecho de quedarte calvo o no, porque los champús anticaída, voy a ser completamente sincero, no ayudan. Simplemente encuentro un champú que te vaya bien a tu pelo y que no haga que se caiga muy exagerado y ya está. Si es verdad que te puede llegar a ayudar, pero no va a hacer que se te deje de caer mágicamente ni que puedas conservar tu pelo mágicamente para siempre. Un champú, ni un gel, ni nada. Ni siquiera estos cascos de luz. Eso no va a hacer que se te deje de caer el pelo. Hay gente que nota una mejoría, pero va a ser una mejoría muy mínima. No va a hacer que se te deje de caer el pelo, olvídate. Soluciones reales, por desgracia, está el Finasteride, el Dutasteride, el Minoxidil. Yo no recomiendo ninguna de estas. Evidentemente, pues el Minoxidil, si es el tópico y el oral, pues da bastante igual, la verdad. Pero más allá de eso, todo lo que te tengas que tomar por la boca lo le recomiendo porque los efectos secundarios pueden llegar a ser muy negativos. No solo a nivel sexual, la posible causa de la disfunción eréctil y otras tantas cosas. La baja del líbido sexual y los cambios en la textura del semen y otras tantísimas cosas que son ultra negativas para tu salud, sino que además no va a prolongar realmente que el pelo nunca se te vaya a caer. Va a alargar un poquito más la vida natural que ya tiene de por sí el folículo, pero no va a hacer que el folículo sea para siempre ni muchísimo menos. Por lo tanto, la mejor solución es, si eres una persona con mucho vello corporal, espérate a que tu alopecia se estabilice, que se te deje de caer el pelo, si eso significa que ya se te ha caído todo lo que se te tenía que caer, pues de puta madre, ya hace un buen injerto capilar como Dios manda. No solo con tu zona donante, sino aprovecha también, pues la barba. Ya sabemos que lo suelen coger de esta zona de aquí, pero bueno, hay doctores que están sacando resultados bastante naturales utilizando pelo de la barba, también pelo del pecho, que yo tengo aquí un depilado bastante raro, pero bueno, es lo que me salió el otro día. Entonces puedes llegar a utilizar todas estas zonas para tu injerto capilar. Yo os puedo adelantar que dentro de poco repoblaré lo que viene a ser la coronilla porque la tengo muy despoblada. Supongo que lo habréis visto, si no, pues ya tengo muchos vídeos enseñándolo. No la tengo muy despoblada porque me esté quedando muy calvo, de hecho hace un año o dos años estaba bastante peor y lo enseño en el canal. El saupalmeto la verdad es que me ayudó muchísimo, una puta barbaridad, pero aún así es evidente que estoy perdiendo pelo, es evidente que me está saliendo miniaturización en la parte frontal. Es algo que por genética no puedo luchar contra ello. Me diréis, toma finasteride, toma autasteride, toma minoxidil oral. No, no, mi vida sexual vale muchísimo más que eso. Mi salud vale muchísimo más que eso. Problemas incluso, sobre todo el minoxidil oral, problemas de corazón te puede llegar a causar. No me gusta el tema una mierda, sinceramente. Lo que haré es esperar a que se estabilice un poquito más la alopecia y empezar a reforzar como un cabrón, utilizando sobre todo la zona del pecho y la zona de la barba. Quiero tener la zona donante en perfecto estado para el futuro hacerme una buena línea frontal y ya tengo más o menos el plan trazado en mi cabeza que si queréis saber más o menos cómo será, pues lo tengo en mi canal más que explicado. Sin más, señores, si os ha gustado el vídeo, agradecer un pedazo de me gusta, una suscripción y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!